Está con nosotros la figura que sabe perfectamente todo, hasta el último rincón de YouTube, lo conoce. Es él. Mal presentado, pero bueno. Sí. Agárame de vuelta. La curadería profesional, sobre todo el material audiovisual que hay en la Argentina, la tiene este señor. Sabe todo desde el principio hasta el final y de vuelta. Cada rincón, cada gesto, él lo tiene. Y hoy lo comparte un rato con nosotros. Es Joaquín Cabaná. ¡Carajo! Muy bien, gracias por la presentación, Luqui. Muy bien, presentación. Terno, la melliva, es cabana. Pero está bien, igual hiciste un gran trabajo. Va, vuelta, va, vuelta. Para mí tiró cabanaja. De vuelta. Pero hice el chivo, presenté a Joaquín. No, no, ya está, ya está. Hagamos el programa del Noxi, hoy estoy yo solo. ¡Opa! ¡Ay, estoy de malas! ¿Qué pasa? ¿Te retaron en casa hoy? ¿Qué pasó? ¿Viniste calentito a laburar? Llegaste tarde hoy. Bueno, ¿cómo están? Hola, Joaquín. Cabana. ¿Tú bien? ¿Yo salgo del edificio de Yololón? No, me hubiera encantado. Más latón vive ahí. Más latón vive ahí. ¿Pero se escribe igual? No, no, con K se escribe con G, H. Mañana viene más latón. Y se escribe como los alfajores, pero con C. Con C. Esa es mi manera de transmitirlo. Bien, bien presentado, muy bien presentado. Ah, Habana. De corte y doble N. ¿Pero con C? Claro. Como los alfajores, pero en lugar del H con... ¿Dónde se conocieron con Germán, Joaquín? Podemos explorar un poco de esas veces en un terreno. ¿Es duro? No, bien, buenísimo, pero... ¿Es ahí en el reformatorio ese del abasto? En otro reformatorio porque se llama Diario Deportivo Olé. ¡Ah! No, eso es... Nos conocimos a mí. Haciendo la pasantía en Olé. Se puede decir que son hombres de Olé bajo el brazo. Sí. De hecho tenía mi foto con el Olé bajo el brazo. ¿En serio? Sí, firmaba con él. ¿En la firma? Estaba ahí con una cara de pelotón. No, mirá. Pero después la amistad nace en Perfil, que ahí compartimos redacción realmente. Nos sentábamos juntos, digamos, en el colegio. ¿Dónde estudiaste, Joaquín? En Deportea también. Ah, en Deportea. Como casi todo. Todo sale con el mismo... En el periodismo gráfico estamos casi todos. El otro día alguien encontró tu LinkedIn y vos pusiste en los estudios, me faltaron 13 materias para recibir. No me tomo en serio el LinkedIn. No me tomo en serio el LinkedIn. No me lo puedo tomar así. ¿Por qué no? No, veo que es todo mentira. No, para mí es verdad, pero nuestro rubro que es absolutamente precarizado. No, no tiene lugar ahí. Claro. Porque no sos co-founder de nada, no sos owner de nada. Hablando de humo, recién hablamos del humo, el humo de LinkedIn es una cosa furiosa, ¿no? Tremendo. Parece que sí, parece que es como que te vendes al extremo. Yo no tengo ni idea. Y sos co-founder, owner, and project counting manager de Materia Tardito. Tumate.com. Exacto. Una ostentación total. Joaquín. Pará, pero cubrimos boca. Nosotros tenemos todas las cosas que yo cuento del año de boca son con Joaquín. Por ejemplo, la anécdota 1K para la foto, ¿estabas vos? 1K para la foto estábamos juntos, sí, sí, sí. Pará. No, tenemos... Contá, contá, contá. No, me ha dado. Contáte, contáte, contá. 1K para la foto, güey. No sé cuáles contaste y cuáles no, pero... No, conté solamente lo que faltan. ¿Cuál fue la de Agbo o la de lo que hay? Sí. Los de Ozde conté también. Los de Ozde también contaste. No, no lo de... Con nombre no lo contaron. No, no, con nombre no. Que lo te pagué Ozde. No, una vez a uno de los jugadores le estábamos pidiendo una foto y lo único que le estaba pidiendo el fotógrafo era que poche la mano en una valla. Ah, sí, bueno. Era en un pasillo que... ¿Quién? Era, digo, el pocho en su acro. Creo que era. Que era una buena onda el pochito. Pochito. Pero, ¿cómo era? Nada, lo teníamos que hacer. Era lo típico. Nosotros íbamos a Casa Marilla, no nos conocía nadie. Entonces nosotros lo podíamos agarrar a los tipos cuando iban desde el entrenamiento al auto. Y era... ¿Atrás? Rezar. Claro, atrás. Porque los importantes iban a otro. Exacto. A la bombonerita. Claro. A la bombonerita. Entonces era rezar que esos cinco minutos te den dos fotos, hacer cuatro o cinco preguntas y después rellenar la doble página con eso. ¿Doble página tenías que armar? Sí, sí, sí. Aparte hay una interna muy linda del periodismo gráfico que es que el fotógrafo te haga una hora, ¿no? Claro. Es esa hora. El fotógrafo esperando que pose desnudo el deportista para él. Y si no, ya se tiene que ir a hacer puente porredo que está todo cortado. De ahí corriendo... No, no. Es un estrés. Además, lo que pasaba en las entrevistas con Joaquín es que él se me dispersaba un poco en el medio de la nota. Entonces ponele, íbamos a Pocho y Suba, una nota muy buena. Él iba contando momentos de emoción y ponele, y Joaquín se ataba y decía, che, cuando vos llegando a la cancha, ¿qué escuchás? No. ¿Qué escuchás vos? Todo el clima, ¿tendés? No, vos querés buscar el título del deportivo. No, pero era muy gracioso. Grandes momentos. Grandes momentos y grandes momentos en la redacción. En los momentos de redacción fueron increíbles. ¿Ustedes tuvieron jefe de redacción famoso? Nuestro jefe era Guido Gleit. ¿Ah? También fue profesor mío. Y Marcelo Rosasco, que hoy mencionado. Hoy mencionado, sí. Terrible. Dos de esos. Y dos profesores de taller. Y antes otros dos que no sé si Piqui Caravario no lo van a conocer y Hamilton. ¿Hamilton? ¿Hamilton? Ah, Mariano Hamilton. Yo trabajé con Mariano Hamilton. Mariano Hamilton cuando lo ve a... El de Bilardo. El de Bilardo. ¿Te acuerdas que estaba en Duro de Omar después de la pelea de 86 que le pide el DNI? ¿Qué sos vos? No, vos me matás. No, vos me matás. No, vos me matás. No, vos no. A ver, a ver, a ver. No, vos no sos. No, ¿Hamilton? Sí, sí, buenísimo. Es la mirada más grande de la historia. Yo trabajé en ESPN con Hamilton. ¿Sí? Bien. El jefe. Él siempre jefe. No, acá no era jefe. ¿Qué trajiste, Jotín? En fin, querido. A ver, a pedido de, bueno, Robert hoy pensé que iba a estar, que me había dicho que estaba, pero bueno, me había pedido Menem. Que alguna vez traiga un poco más. Y hoy lo que vamos a hacer es una especie de radiografía de lo que era un programa en el que Menem era invitado. Perfecto. El Menem presidente, ¿eh? Menem ya presidente. Que un poco refleja todo lo que era el noventismo y lo que era el Menemato en cuanto a lo que era espectáculo, ¿no? Perfecto. Entonces esto era... Iba mucho de invitado, Carlos. Iba mucho invitado, pero además... No, ya está, Alfredo. ¿Vas a estar pegando la columna con la mano? Estoy escuchando a Joaquín. ¿Qué metes en mi vida, boludo? Bueno, nada, ¿eh? El programa... Los programas donde iba Menem, lo que tenía la particularidad, era que lo agasajaban cual emperador turco. Entonces era todo el programa, cambiaba su formato y se hacía una cosa de regalos o obsequios o de agasajos para él. Este programa que vamos a ver hoy es un programa llamado Cordialmente, que era un programa que conducía un histórico de la televisión y la radio argentina, se llamaba Juan Carlos Mareco. Sí. Que, no sé, para los más jóvenes era un tipo que... Cordialmente. Cordialmente. Tiene el nombre de Cristina. Claro, era un programa del mediodía, ¿viste? De una a tres de la tarde. Y el tipo era... El chabón era un lujo. El tipo había vivido en España 20 años cuando nadie viajaba en España, amigo de Serrat, hablaba no sé cuántos idiomas, era como locutor, actor, bueno, de todo. Lo que pasa en el programa, y ahora lo vamos a ir viendo de a poco, es que se nota cada vez más que el programa fue armado a las apuradas porque Menem habrá confirmado que iba... Claro, a último momento. La noche anterior a las 12 menos 10 de la noche dijo, mañana voy, mañana voy, arméme todo. Todos los invitados que van apareciendo en el programa son medio Lope, y lo ves a Mareco que empieza acá, esa puede ser más nerviosa porque hay situaciones que de haberla previsto no habrían pasado ni un pedo. ¡Ay, Dios, quiero ver! Bueno, perdón, perdón. Bueno, vamos a empezar. Creo que vamos a parar un poco de contexto, que está la presentación de Mareco, que Mareco te mezcla, te mete... Esto es... ¿Es en Mar del Plata el programa? No, esto es en Mar del Plata. No, esto es verano, lo hacían en Mar del Plata durante el verano en un hotel, y te mete francés, escucha, claro, esto es solo Mareco presentando y... ¡Cordialmente! ¡Cordialmente! ¿Cómo le va, buen día? Me gustaría saludarle. Estamos en Mar del Plata, en un lugar muy hermoso que es el Torreón del Monje, es realmente muy lindo. Es un día no apacible. ¡Ay, buitre! Tenemos unas nubes por ahí que se van a evaporar prontito, se van a marchar. Empieza a tirar la hora en todo el mundo, es un día, como usted no se imagina. Diez de la mañana en Nueva York, en el Parque Central, sobre el Hermoso Monumento de San Martín, que está al lado de Bolívar. ¡Y diez de la mañana en Nueva York! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Es verdaderamente, otro país, eh! ¡Gracias a esa gente que está aguantando lluvias! lluviendo y no metieron a la gente adentro, los tiraron todos mojándose. Déjenme aplausos a la gente que están intentando. Mirá, mirá el chiquito, el chiquito así. ¡Oh, mírame! ¡Mirá el viento! ¡Mirá el viento que hay! ¡Es basura! El que se internó en el mar es el subjefe de producción, que amenazaba lluvia, no va a pasar nada. ¡No va a pasar nada! Y el momento ahora es como hace el cantito cuando lo presenta Meren. Tenemos hoy, como además, fundamentalmente, fundamental... Yo creo que es una cosa fundamental, una boina. ¿Qué ocasión tenía? ¿Una boina? Dos horas. Una cosa realmente básica es el encuentro de hoy, el reencuentro con un muchacho nacido en Anillaco, provincia de La Rioja. ¡Acento rejano! ¡Anillaco, La Rioja! ...tanto de arquero como de goleador en el fútbol club de La Rioja. Viene en Momentos Maya, está en Mar del Plata, el presidente de la República, doctor Carlos Saúl Menem. ¡Carlos Saúl Menem! ¡Carlos Saúl Menem! Bueno, ya podemos ir pasando a lo próximo, que es cuando viene Menem, que entra como una estrella total. Ah, no sé si lo pusieron. Ah, no, bueno, parate, digo cómo se llama, porque este es otro, perdón. Uno que se llama Presentación de Menem, no sé si estás con ese nombre. Qué gracioso lo de las horas del mundo. Es una estrella de Menem y Presentación de Menem, que está todo en una. Y es una estrella de Menem, puede ser. La nieve en... Ahí está. Ahí vuelve. Ya se dice. ¡Cordialmente! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí está llegando! ¿En un Renem 18 llegó? No, en un Laguna. Me había confundido yo, tenías razón, porque tenías antes el otro. No, güey, ya fue. Ya está, vamos. Ya está. O sea, a la gente se le tira, se la balanza. Le toman la cara. La gente abandonó todo el cordón que había en la vereda. Hay cara más noventosa. La remera, la camisa. La camisa. El color. La música de... ¿Qué leí? La música es lo mejor, bro. ¿Y la gráfica? Ahí entra Menem. A Florencio. A Florencio. Parecería uno estar libre y exento de toda emoción. ¿Cómo? Porque uno ha pasado tantas, las malas, las buenas, los sótanos, los amaneceres. Nada mejor que el sótano para valorizar luego la luz. Ha pasado uno tantas cosas, incluso físicas, ¿no? Y uno quería superar a toda cosa y rodearse de una epidermis y de una dermis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mentira, todo es mentira. La emoción tremenda de reencontrarse uno con una bella persona, con un grande amigo. Con un grande amigo. Un grande amigo. Un grande amigo. Y no sé qué decir. Medio mezcla idiomas. Tiene razón mamá, la mamá de él, el anillaco, cuando ponía todos los días después de ese parto duro, estuvo muy grave, la mamá cuando lo tuvo a él, siempre una rosa sobre la cama. Es terrible. Una rosa sobre la cama. Él debe estar entrando. No tengo rosa, no tengo cama, ni soy madre. Le dice, largarla. Me voy a arrancar una rosa de mi pecho para decirle, con esta flor te recibo, mi querido. ¿Qué? Carlos Saúl Men, presidente de la República. Bueno, el detalle de ahora es, miren las manos cómo va sosteniendo el micrófono, Mareko, mientras lo entrevista al principio. Es casi, es una pleitesía, casi como si fuera una figura divina. Muy feliz de estar aquí en el Mar del Plata y... Miren la mano. Es papal la cosa. Le hace tres preguntas así, miren. Es tu gente, Carlos. Es tu gente, presidente. Como siempre, miren todo eso. Es papal. No, 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 dile. Bueno, ahora sí, vamos al de la llegada de Nelly. Excelente. Que esto venía antes, en realidad, perdón, me confundí, pero esto, antes de que llegara Menem, empiezan a presentar a los invitados. Están las tapas de la revista tan prestigiosas que tenemos. y meten a una chica que es Rosarina que realmente no la conoce y la mina empieza a tirarse abajo y a bajarse el precio totalmente todo el tiempo porque ya sabía que venía el otro entonces a Marico no le gusta eso ¿cómo estás a bajar el precio en el programa? hay una mirada de Marico con el productor cuando termina de la mina cuando la sienta la mina que dice ¿qué me trajiste? que empiezan ahí los conflictos no está publicado no está en la tapa de la revista tan prestigiosa que tenemos ni mucho menos a la gente le va a encantar y a usted le va a encantar fundamentalmente a usted le va a encantar a usted que es la esencia nuestra ¿qué seríamos nosotros sin usted? cuando se apaga la cámara tenemos que seguir siendo tan amables como ahora hay una gente que cuando se apaga la cámara esta señora tan mona se llama Nelly más García ¿cómo le va Nelly? ¿cómo le va Nelly? ¿cómo te va querida? la señora tan mona ¿cómo está? ¿cómo le va? linda es ¿eh? sí, más o menos te tocó, perdón da la vueltita qué mona ¿cómo? ¿dónde naciste? Rosario provincia de Santa Fe menos mal que me aclararon no sabía dónde acababa Rosario ¿es decir la gente que sube el monumento a la bandera que además hay un ascensor para subir no tienen por qué romperse las guampas para subir no, nada divino además es hermoso Rosario en este momento estoy muy, muy nerviosa ¿por qué? ¿no te contagio? ¿cálma yo? no, la verdad ¿por qué si sigo en la mano? es imposible ¿o tenés masajista? no no, digo yo nomás Rosario es hermoso ¿qué cosas vas a cantar? ¿qué vas a cantar? ¿qué vas a cantar? ¿qué vas a cantar? ¿qué vas a cantar? bueno, este con toda la emoción que significa cantarle al presidente y Mareco te agradezco enormemente esta oportunidad porque a mí la verdad es que no me conoce nadie no no digas eso es verdad no digas eso no le gusta la verdad este es un momento importantísimo en mi vida se hace cuenta que está con un problema que espero poder disfrutarlo a pesar de los nervios pero le voy a cantar algo de la madre patria a nuestro presidente perfecto sentate por favor mire la mirada del producto aquí, aquí ahora cuando se siente muchas gracias querida ¿eh? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? me imagino la charla después cuando va en el corte al principio dice es medio José Macho claro Juan Carlos ¿qué querés? me avisaron a las 12 menos cuarto de la noche hay como un Sofovich más amable ¿no? sí sin duda me parece que era un patrón de la época de los conductores bueno ¿cómo cambian los cánones? hoy esto nadie se lo podría creer un señor ha sido el bueno diciendo estamos acá muy tranquilos dos de la mañana en Nueva York el canchero hoy eso es que vueltita a la mujer ¿qué le hace este señor? ¿de no masajista? ¿qué le hace? no, yo digo no más empiezan a presentarla en todo el programa le ponen tres canciones musicales para que escuche lo hacen bailar una vez que después lo vamos a ver y lo hacen cantar en el final del programa todo eso pasa en el programa pero ahora vamos a ir a poco bueno llega los primeros que cantan es un trío correntino que se llama el trío Laurel que en ese momento era como One Hit Wonder en Cafetaria en Buenos Aires entonces el único tema que tenían conocido era un tema que se llama Corrientes te va a ayudar cuya letra era casi una letra de protesta o sea que era una letra de si el país se está yendo al carajo quedando tranquilo que Corrientes te va a ayudar cuando empiezan pero un minuto cuando empiezan a cantar primero cuando presentan la canción el tipo tiene que acomodarse porque dice bueno si Argentina está en crisis bueno pero que estamos saliendo de la crisis no sé qué ah porque ya estaba el turco ahí sentado claro porque ya estaba el turco ahí sentado ya le empiezan a cantar a él y la canción la letra es terrible y vas a ver cómo se le empieza a transformar un poco la cara a menes puse dos estrofas a ver de Australia son tres correntinos vos los conocés ¿no? sí los conozco hemos querido tener gente que no no tengan esa inmensa y rotunda popularidad que a veces pesa tanto pero que son tan queribles tan talentosos y tan juiciosos y tan buena gente salvo que él tiene unos problemas hormonales no resueltos ¿cómo fue? aparte hay un dicho en Corrientes que dice que si la Argentina entra en guerra Corrientes la va a ayudar y por eso estamos acá pero no de esas guerras para la gente donde nos matamos entre nosotros sino la guerra de la crisis de la que estamos saliendo maestro salga por favor escuchen la letra de estas dos estrofas y la cara de Benengu se va transformando suena ay dicen por ahí que está fea la cosa te dicen los diarios te dicen la radio y la televisión todito queremos salir de este pozo un poco apretado y muy resbaloso está todo oscuro me pisa mi permiso señora en un busque patrón por eso parece una cámara de Tinenio pero al presidente abajo bajame los precios subime los sueldos mirá que corriente te va a ayudar la cabeza en el medio música festiva en el medio el tono es el de me voy a que a ver que soy sacame son estos hijos de Reville puta que pusiste este es el de los problemas hormonales de este bus parejo las coimas los sueños los purreros si hay miseria dicen con gente te va a ayudar está resbaloso acá dentro del pozo por eso con gente te va a ayudar adentro del pozo la canción es la gente dentro del pozo bueno 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 espectacular bueno vamos al segundo link bueno viene la actuación de Nelly García ella la rosarina empieza a actuar y antes de empezar a cantar vuelve a tomar el micrófono y vuelve a temer marico es como diciendo por favor le da un mensaje directo a Carlos a vivo esa niña esa niña tan mona se llama Nelly más García más García no menospere más García Nelly presidente de la república Nelly es un placer señor presidente cantar para usted pero además quisiera en este momento que tengo la oportunidad ¿oportunidad? hacerme eco de muchas mujeres que me han hablado inclusive hoy he dicho vas a cantarle al presidente queremos que le digas que las mujeres argentinas en general le tenemos una gran admiración como hombre como hombre más allá de presidente por su forma de estar yo casi me atrevería con todo el respeto que su investidura merece por su ternura por su ternura por su ternura por su ternura de la cara no quería dejar el señor mate señor presidente bueno y ahora viene el momento que para mí este es el hit de noche llegue el momento de noche ah bueno si quiere decir el momento no si quiere decir el momento igual es gracioso de la mía si el aire que yo respiro es el que está respirando amén ah por qué le cantás las cosas del querer siendo Rosalina que vive en Mar del Plata o está de vacación aunque entre el uno y el otro y los otros que cantaban los que quedaban no me acuerdo para si no vamos al próximo bueno llega el momento del baile trajeron a una chica para bailar zamba y este momento tiene cosas parecidas a lo que pasó con el video del bullying del congreso de Estados Unidos para con Carlos porque se ponen a cantar los mismos tres de corriente te va a ayudar se ponen a tocar un tema que es zamba de mi esperanza no sé qué y él tiene que bailar bailar con la piba primero Mareco vuelve a tía francés eso para empezar vuelve a presentar las cosas hablando en francés después cuando le hacen bailar el tema es lento es cadente y miren tiene que remarla con un pañuelo haciendo bailes danzas patrias y cuando parece que todo va a terminar que es lo normal porque es una vuelta y termina porque ya es mucho y le vuelven a hacer otra ronda de música entera de nuevo y ya como el chavo se quería despedir y ya ahí manda toda la mierda y empieza a cagarse en el baile patrio y empieza a hacer lo que se le canta el culo que es impresionante el turco hay un mensaje acá ahí está de François Mitterrand mirá lo que dice François Mitterrand le ruego sobre Mareco que es el presidente de la Argentina que es el presidente de la Argentina danse en el samba que bailes una samba dice Mitterrand yo no sé danse en samba y bueno el primer ministro él se prende él se prende a bailar porque era conocido el de la galisca con Mirta ah claro ese es el famoso se autor del carajo la rompe Carlos la rompe totalmente imagínate Obama haciendo eso está en la cabeza puede haber hecho hoy en día no están sorprendendo bueno bailo el tango vamos si pasa que estos pasan cordialmente viste claro en el torneón del monje claro le va tirando orden a la vuelta a la vuelta es revisar es el presidente no perdamos de cuenta que es el presidente de la nación que le está pasando todo esto que antes la vuelta la vuelta no lo va a conocer Carlos acá ya empieza a pudrir mira todavía nos falta un minuto todavía nos falta ya no saben que hacer hay una capera de Jogger ya pide el auxilio me la verdad buenísimo ese boludo hay un flaco capera de Jogger ahí atrás ya la hizo esa no no pará se va la segunda bueno ahí aplauden ves aplauden ahí está terminó ¿no? él ya dice listo ya está hasta acá hice aplauso y la fusión no pasa veo Tinelli gracias Marzal saluda como al congreso saluda como al congreso y acá es cuando se empieza a cagarse en todo el tiempo que va a pasar como la vida no puede tomar siga siga le tira un poco 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 mira más rico atrás te da la vuelta te da la vuelta te da la vuelta allá ya se puede creer el baile mira ahí viene ahí viene el tic tac tic tac mira tic tac tic tac buena vuelta se está pidiendo el final buena vuelta interminable escuchaste mi padre ser estrella deja que cante deja que quiera como yo se saca mucha con tu estrella se saca canta mareco también si deja que quiera no se muere si sos un fenómeno y se fue la rebasta bueno y ya para cerrar termina cantando lo último es que termina cantando Carlos con todo el mundo suben todos al escenario y el we are the world con Carlos de estrella recitando adelante de todos impresionante a ver con que nos despedimos con que nos despedimos cantando que a ver muchachos una chaya una chaya un tema riojano le toca cantando chaya pero vamos a intentar muy bonito es como riojano cantando chamamé bueno se va a esa primerita entonces se va a esa primerita trae la letra mira la letra si el abrazado ahí le encanta este momento está disfrutando tanto esto a él le gustaba esto querida él parece el uruguayo boludo eh mujica no boludo él no el que canta el trigo él el de bigote el uruguayo que hacía de portero en son amores ya sé cuál no sé y hacía de policía en otra serie berú o carámbula ah berú ah el otro puede ser sí 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 y el turco tiene cosas de entró por la calle larga con una copla en las manos y una flor en la guitarra la se viene el carnaval de la rioja huele a algarroba changada cuando crece pecho adentro la sombra de una vidana el turco tiene cosas de de uno de los mafiosos de buenos muchachos sí 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 o no parecido ya sé a cuál decís nada que se risa nada increíble tuviste tuviste tus picos Joaquín tuviste tus picos ay Dios tengo más pero la traigo la próxima sí 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 fue espectacular Joaquín el 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 universo Carlos Menem es terrible no es inabarcable es inabarcable esto no lo conocía yo viste todo el programa sí más de una vez más de una vez yo no lo conocía no Sofoy para mí que ir para la próxima puede ser sí no y Luis Miguel también boludo Luis Miguel y sus enojos es maravilloso no espectacular me arreí muchísimo con el señor Mareco voy a decir todos los días a la hora de la 14 horas en Marbeza Marbeza no tenés que decir el clima nieva increíble increíble gracias Joaquín gracias Joaquín vamos a hacer la pausa la última pausa de Par en la mano vamos a escuchar a Fluo Flan haciendo brilla ahora venimos con más gracias gracias gracias